Canto, lejos de mi patria Así será mi destino Partí lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Y de mi amor Collar de lágrimas dejo en tus manos Con el pañuelito consérvalo mi pie La alejanía será mi patria Que con mis canciones recordaré Y a mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición La bendición Collar de lágrimas dejo en tus manos Con el pañuelito consérvalo mi pie La alejanía será mi patria Que con mis canciones Que con mis canciones recordaré Y a mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre la bendición 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 La bendición